Hola Summers, ¿qué buscas aquí? ¿Tú verás? ¿Vivo o muerto tengo que llevarte allí? Te dejo elegir. Mike Summers, un antiguo oficial del ejército confederado, que abandonó las armas y que a día de hoy odia la violencia, vive en Sonora, México, junto a su esposa y la hermana de ésta, sometido y designado como todos los rancheros de la zona a las imposiciones del cacique local José Ortega y por un grupo de hombres armados a su servicio. La llegada del enigmático pistolero Steve Fallon al rancho donde reside Mike Summers dará un vuelco a la situación, enfrentándose a Ortega. Pase lo que pase, no volveré a usar un revólver. Con motivo de una visita turística a la provincia de Almería, el productor guionista y realizador extremeño José Gutiérrez Maeso decidió rodar un western en esta tierra, inspirado, según él, por el productor Eduardo Manzanos. Sí, eso es verdad. Este sería el primer western rodado en Almería, descubriendo esta región como plató natural para cientos de producciones que se realizarían durante más de dos décadas. Hacen falta pruebas. Para llevar a cabo este proyecto, Gutiérrez Maeso contactó con el británico Michael Carreras, nieto e hijo de los fundadores de la productora europea más famosa del cine de terror, la prestigiosa Hammer Fins, para que se hiciera cargo de la dirección. A mí qué me importa. Carreras que se había desvinculado del negocio familiar montando su propia productora, la Capricorn Production, se interesó por el proyecto y puso en contacto a Maeso con la representación londinense de la Metro-Wolding Mayer. La distribuidora Metro-Wolding Mayer, descubriendo que su financiación costaría diez veces menos que una producción llevada a cabo en Estados Unidos, apoyaría el proyecto con el objetivo de exportarlo internacionalmente. Así que los papeles principales fueron a parar a actores norteamericanos de segunda fila como Richard Bishard, actor que volvería una década después a tierras almerienses para rodar junto a Charles Bronson, y Jack Palance, chato del Apache, que interpreta al pistolero Steve Fallon. Él lo había olvidado. Alex Nichol, uno de los rostros habituales en la primera fase del western español y que rodaría aquí tres películas más de este género, los pistoleros de Casa Grande, Brandy y relevó para un pistolero, Dávida al cínico Danny Post. Y por último, el actor Don Taylor en el papel del exmilitar confederado pacidista. A este plantel le acompaña la folclórica Paquita Rico, elegida por el mismo Michael Carreras, entre lo más granado de las actrices españolas de la época. José Nieto, uno de los actores más aclamados y populares de la gran pantalla en España, Dávida al cacique local José Ortega. Tú me conoces bien. Pero sobre todo, destaca la breve presencia de uno de los actores españoles que más se prodigaron en las coproducciones internacionales, el gran Fernando Rey. Que usted lo pase bien. La parte técnica y artística es completada por españoles, y la música recae sobre el maestro Antón García Abril, que construye una banda sonora musicalizada por una orquesta sinfónica. Se podría decir que Tiara Brutal es un western sencillo, con buenas actuaciones y que se inspira vagamente en el clásico Raíces Profundas de George Stevens, y trata sobre el abuso de poder y el uso de la violencia como solución a los problemas. Los ha matado a sangre fría, Steve. No se puede matar de otro modo.